El sentido inicial es poder acercarnos a entender desde la Universidad de Antioquia cuáles son las posibilidades de acompañamiento a la población. En proceso de desmovilización a la población de las comunidades aledañas, incluyendo la población del municipio, organizaciones de campesinos, líderes comunitarios, grupos de mujeres, niños y niñas y también desmovilizados. Este ha sido un territorio de mucha violencia de muchas partes y la Universidad tiene una responsabilidad histórica enorme con este proceso de paz. Y la idea era venir a ver, a escuchar. Yo usé ayer la expresión que venimos con más ojos y más oídos que con boca. Porque realmente lo que queremos es ver y escuchar, llevarnos lo que recogemos de las necesidades, de las sugerencias, de las expectativas de todos los actores. Porque es la institucionalidad, son los campesinos, son las asociaciones, son los grupos de mujeres, son los profesores de las escuelas en las veredas, son los guerrilleros. Es decir, es todo lo que representa Colombia en el área rural. Y es muy importante llevarnos esas expectativas. Y la idea es irnos, estudiar eso y pensar qué realmente puede hacer la Universidad. Creo que lo que tenemos desde la Universidad son retos inmensos y la necesidad de establecer y coordinación desde las diferentes unidades académicas y de gestionar recursos para poder acompañar esa experiencia de la cual debemos aprender. Y es una experiencia que además le está planteando a la Universidad retos muy grandes asociados a las reformas curriculares, a los procesos de formación de nuestros estudiantes, pero también a las ofertas de los programas que tenemos. Yo creo que es muy diferente venir al territorio, ver las personas y ver a los campesinos que han escuchado la guerra en sus oídos día tras día, año tras año, decir, estamos viviendo una cosa que nunca habíamos vivido y queremos seguirla manteniendo. Escuchar a guerrilleros diciendo, no queremos volver atrás y queremos que... Eso es, es como toda esa mirada que todos nos podemos juntar y que todos tenemos que poner un granito para poder establecer realmente una sociedad en paz y una sociedad transformada en lo más profundo que es el ser humano. ¿Para qué? Para tener ciudadanos y ciudadanas felices. Creo que lo más importante es que entendimos que hay muchísimo, muchísimo que construir y que aprender desde la universidad, desde la experiencia, desde el trabajo y desde el conocimiento que tienen todos estos grupos poblacionales, incluidos los grupos que están en proceso de desmovilización. Nos vamos muy alegres, nos vamos muy contentos de haber estado ayer en Dabeiba con las profes, con la institucionalidad y hoy aquí en la vereda Llano Grande, donde está la zona de transición y habernos reunido con mujeres, con campesinos, con líderes, con personas de la guerrilla y poder llevarnos unas ideas para saber la universidad qué puede hacer. Es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad histórica y tenemos que dar para poder recibir. ¡Gracias!